¿No estaba? No, debiste haberme dicho sobre esto Pero no sabía que iban a venir Sí, pero has sabido esto por un año y nunca me dijiste No sabía que te estaba mintiendo ¿Por eso hoy te portaste como un cretino? No me porté como cretino ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Estabas de malas, volteabas los ojos, casi no hablaste y no se arruinaste el día Pues ella te mintió, Mike, todo este tiempo, desde que llegaste Y... yo he sido el mal tercio todo el día, es miserable Así que perdón si no... pude sonreír Sí, como quieras ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué? ¿Te molesta que no te hablara? Tú ya dejaste súper claro que no te interesa nada de lo que yo quiera decir ¡Eso no es cierto! Llamaste solo un par de veces, ya pasó un año, Mike Pero C, tiene un libro de cartas tuyas ¡Es porque es mi novia, Will! ¿Y nosotros? ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Pues éramos mejores amigos! ¡Pues tal vez te viste acercarte más! ¡No lo sé! ¿Por qué es mi culpa? ¿Por qué yo soy el malo? Tenemos que encontrarla, ¿sí? ¡No lo sé! ¿Por qué yo soy el malo? Gracias por ver el video